Con diversos actos se conmemoró en Valledupar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. La Red de Voceros y Voceras presentó en alianza con el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar y La UDES un estudio realizado en Astrea, Codace, Pueblo Bello, La Jagua de Ibirico y el Corregimiento de Vadillo donde queda en evidencia el maltrato físico, psicológico y cultural al que es sometido la mujer. Entendemos que esta es una problemática estructural de la sociedad enraizada en relaciones desiguales en las que las mujeres son consideradas objetos. La Oficina de Política Social también organizó un acto en el patio colonial de la Alcaldía donde con Clavele Rosado recordó a los asistentes que las violencias contra las mujeres son una práctica cultural arraigada que se cree es algo natural en la sociedad. Pero a veces son actos que nosotros no nos damos cuenta o que aquellas mujeres no se atreven a denunciar como esos actos desexuales cometidos por su pareja dentro de su hogar. Según Medicina Legal en lo que va corrido del 2014 en el Cesar el 92% de las denuncias por violencia de pareja afecta a las mujeres. De ese porcentaje Valledupar aporta el 68%. El 85% de los delitos contra la integridad sexual son cometidos en contra de mujeres y cada 20 días aproximadamente una mujer es asesinada en razón a ser mujer, lo que se conoce como feminicidio. Como una forma en el deterioro de los derechos de las mujeres, como una forma de entender el poco reconocimiento frente al aporte de las mujeres al desarrollo de una ciudad. En las cinco zonas estudiadas se pudo identificar que persisten tipos de violencia contra las mujeres como golpes, gritos, hacerlas sentir de menor valor, apresionamientos o limitación a la movilidad, abuso sexual a menores de edad, embarazos en niñas y adolescentes, prohibición al trabajo, baja autoestima, infidelidad, negación de derechos, desconocimiento de la ley 1258 y falta de rutas de atención. Esos traumas han quedado y han quedado y entonces la autoestima de ellas está mal. Hay que intentar mitigar ese impacto. En cada espacio donde se conmemoró el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer se recordaron fechas y nombres de mujeres que murieron de manera violenta en manos de sus esposos, compañeros sentimentales o exparejas. En Valledupar, Las Agua de Ibirico, Pueblo Bello, El Copey, La Paz, Chimichagua, Curumaní, Aguachica, San Diego, Codazzi, Casacará, Becerril y Caracolí. Desafortunadamente hay un desconocimiento pleno de la ley. Todavía se sigue viendo la violencia contra las mujeres como un tema meramente de violencia intrafamiliar. La Administración Municipal se comprometió a adelantar acciones de gobierno para promover el acuerdo mediante el cual se crea el Consejo Consultivo para la Mujer, lo que dará visibilidad a las mujeres violentadas en la ciudad y así se minimizarán los riesgos. Estructurar un acuerdo consultivo de mujeres donde estarán allí planificados todos los programas y todas las acciones relevantes que tienen que ver con este tema. Lo que se hace necesario es que las mujeres, principales víctimas de las violencias de género, desarrollen capacidades para reconocer estas violencias, sus causas y sus consecuencias, de manera que estén en condiciones de establecer diálogos constructivos con las entidades públicas encargadas de su prevención y sanción y de la atención y protección a las víctimas para garantizar la implementación de la Ley 1257 de 2008.